La Secretaría de Finanzas y Planeación anunció que para este año el Estado de Veracruz recibirá de la Federación un monto estimado de $66,774,140,502 por concepto de participaciones procedentes de seis fondos e impuestos. Del total de esos recursos, el monto estimado que corresponde a los municipios asciende a $14,979,265,550 pesos, los cuales serán distribuidos en dos administraciones mensuales. Aunque el total de participaciones por los fondos e impuestos, así como los montos que finalmente reciba el Gobierno del Estado, pueden verse modificados por las variaciones de los ingresos efectivamente captados por la Federación. La primera administración correspondiente al mes de enero se transfirió el 8 de este mes de febrero y la administración de febrero se deberá transferir a más tardar el 7 de marzo. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.